¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Bueno, esta mañana tengo de invitado a un gran amigo, Sergio Vergara. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, don Enrique. Bueno, él está en el INAH, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Ahí qué puesto tienes? Ahorita ya estamos en proyectos especiales. Ya somos como los decanos del INAH. Bueno, esta entrevista tiene muchos ángulos interesantes. Primero, el próximo 16 de marzo, la próxima semana, se cumple... Se cumple... 151 años de la toma de Puebla. Que ocurre en 1863. Exactamente. Un año después de la batalla del 5 de mayo. 5 de mayo. Bueno, es una serie de páginas históricas en las que el Benito Juárez, el benemérito de las Américas, yo lo llamo el más grande de todos los mexicanos de todas las épocas, pues forma parte central de toda esta historia. Después del 5 de mayo, sigue el sitio de Puebla. Son 62 días. 62 días, y yo creo que ahí nos ganaron porque se nos terminó la comida y todo lo demás. No nos ganaron por una batalla, se rindió el ejército. Con ese motivo se publica este libro. Exactamente. Que dice 62 días, el sitio de Puebla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a partir de ese día? Mira, yo creo, don Enrique, que es muy interesante esta historia, porque todos conocemos la historia de Puebla del 5 de mayo. La batalla, ganamos en la zona de los fuertes, no en los fuertes, sino en la zona de abajo, donde está Xonaca, la Colonia América, todo eso era el campo de batalla. Pero el regreso del ejército francés fue ya más grande, más fuerte, se preparó muy bien la parte de la ciudad. Hace haber ido su orgullo. Por su orgullo, y además, ellos si hubieran querido no hubieran venido a Puebla, pero dijeron, como Puebla perdimos, pues a Puebla va a ser de las primeras ciudades que tomemos para tomar la república. Entonces, se prepara muy bien, González Ortega, Colombres, que es el ingeniero de toda la parte de la obra militar, hace fortalezas alrededor de la ciudad, hace trincheras, o sea, la ciudad se vuelve una muralla totalmente para defenderlo. Bueno, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pero sí hubo un hueco por donde nunca nadie se imaginó que podían entrar, que es el Cerro de San Juan, pues aquí exactamente es donde estamos, aquí en La Paz. Y entonces aquí, desde el mes de febrero, empiezan a colocarse las tropas, ¿cómo se llama?, francesas. Aquí se empiezan a acomodar, empiezan a acomodar sus cañones, empiezan a acomodar sus defensas o su ataque. Y González Ortega en ese momento empieza a hacer más fortalezas o más murallas, podemos decir, o más trincheras hacia la zona de aquí del Paseo Bravo, principalmente ahí donde está San Sebastián y San Javier. Y esta parte de defensa, por ahí es donde empiezan a atacarnos ellos. En el primer mes, o sea, el 17 de marzo, 16, 17 de marzo, empiezan los primeros cañonazos a la parte de la ciudad. Y lo primero exactamente que desbastan, después de 20 días, es la muralla de San Javier. Y empiezan a avanzar hasta donde ahora es la penitenciaria, podemos decir, o donde estaba la penitenciaria. El Paseo Bravo. El Paseo Bravo. Es más, ahí el general... Ahora es un centro cultural. Ahora es un centro cultural. Ahora el paseo, ahora ha cambiado mucho, ahora conocemos el paseo lleno de árboles y así, pero esos árboles no son los árboles de aquella época, porque él demuele todo. Es más, la iglesia de San Sebas la demuele totalmente, la antigua, para poder tener el campo totalmente libre y poderse, ¿cómo se llama?, defender. Entonces, ahí empieza ese ataque y ahí sí hay que decirlo. Por eso yo pienso que este libro es muy importante. Bueno, no el libro, sino la conmemoración del 63 del sitio Puebla, porque ahí sí interviene toda la sociedad poblana, ¿eh? Las gentes de las universidades, la gente de la sociedad, la gente de los barrios, Santanita, por ejemplo, todos esos tipos de lugares que se unen, que se integran en parte del batallón mexicano del Ejército de Oriente. Ya no está Zaragoza, porque Zaragoza ya había muerto, pero en un momento dado toda la población defiende la parte de la ciudad. Y hay toda la historia de esto, por supuesto. Toda la historia. Aquí hay una que dice, Cuadro de Honor, sitio de Puebla, 1863. Licenciado Juanito Juárez García, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Jesús González Ortega, general en jefe. General José María González de Mendoza, cuartel maestre. General Francisco Paz, comandante general de artillería. Coronel Joaquín Colombres, plan de fortificación. Teniente coronel Amado Camacho, jefe del cuerpo de ingenieros. Doctor Juan Navarro, ambulancia. Cadete, bueno, ahí siguen todos los demás. Todos los demás. No, pues es una larga lista. Mira, ahí viene la cantidad de gentes que intervienen en la parte de la batalla. Por ejemplo, nada más aquí, ¿no? En total fueron 310 gentes. Sí. 1,388 oficiales, 18,523 era la tropa. Un total de 20,221. Bajas en el sitio, 2,000. 2,000 bajas. Que eran muchas. Muchísimas. En aquella época, sí. Sí, porque si nos ponemos en el momento, mucha gente, y principalmente ahora las generaciones nuevas, se imaginan Puebla como está ahorita. No, o sea, no éramos ni la mitad. Bueno, ahorita ya somos 100 veces más grandes. Pero esa referencia exactamente hay que llevarla al sitio. Por eso cuando se encontró ahora el elemento de la trinchera, todo está escrito, todo está en planos, todo está dibujado. Pero cuando empiezas a encontrar las evidencias, como dices, a tocarlas, a sentirlas y a ver la realidad, te das cuenta que la batalla fue real. ¿Qué destruyen? Hablabas de una destrucción de parte de la ciudad. ¿Qué parte? Toda la Avenida Reforma, toda la Avenida Reforma queda totalmente destruida. Así como cuando vemos las fotos de la Segunda Guerra Mundial. Toda la 2, donde está la parte de atrás del Congreso del Estado y eso, queda totalmente destruida. San Agustín queda destruido. O sea, toda esa franja, podemos decir, hasta la Catedral, queda totalmente destruida. Bueno, vamos a seguir después de estos mensajes. ¡Gracias!